Hace apenas unas semanas pudimos conocer en estático en el concesionario una de las principales novedades de la marca de este año, el nuevo Kia Niro. Pues bien, hoy podemos probarlo en carretera para conocerlo aún más a fondo. El Kia Niro lleva ya unos años en el mercado y la verdad es que ha tenido bastante éxito, de hecho se ha convertido en uno de los modelos más vendidos de toda la gama y a mi parecer lo ha conseguido gracias a posicionarse como uno de los vehículos más prácticos, económicos y funcionales que podamos encontrar a día de hoy en nuestro mercado. Esta nueva generación ya ha llegado a todos nuestros concesionarios oficiales donde podréis venir a conocerlo en persona o incluso probarlo. Esta segunda generación es completamente nueva con respecto a la anterior y es que se podría decir que lo estrena prácticamente todo, incluso la plataforma K de Kia que concretamente ahora se llama K3 y que se ha rediseñado por completo para mejorar varios aspectos de este crossover tan vendido. Uno de los aspectos más interesantes que hacen que este Niro siga siendo un vehículo funcional y práctico es que además de estrenar una nueva línea de diseño muy bonita mantiene los mismos volúmenes con lo cual contamos con la misma capacidad de maletero que la anterior generación y además se aumenta el espacio del habitáculo. En su frontal nos encontramos un capó un tanto elevado y que cuenta con un final bastante vertical, un rasgo estético muy característico de este modelo y que le da una personalidad especial. Uno de los elementos que más llama la atención aquí son sus ópticas frontales que cuentan con unas formas revolucionarias que no habíamos visto en ningún otro modelo hasta la fecha y que van situadas en los extremos. La parrilla es muy ancha y va muy pegada al suelo aportando un toque más deportivo. En caso de que fuera la versión híbrida enchufable podríamos distinguirla porque en el frontal está ubicada la tapa de la toma de carga justo por encima de la parrilla. La vista de perfil es una de las más tradicionales de este Niro aunque sin duda una de las partes más características y diferenciales de este modelo es el pilar C que se puede configurar en diferentes colores aunque en esta unidad justamente coincide con el mismo color de la carrocería y además tiene una función práctica y es que aquí hay un agujero que mejora la eficiencia aerodinámica del conjunto. Y en la zaga mantiene un portón vertical bastante grande que mejora la boca de carga del manetero y sorprende por unos nuevos pilotos traseros que ahora son muy finos y van colocados en formato vertical. El interior de este nuevo Kia Niro te cautiva nada más entrar y es que al final la marca coreana lleva mucho tiempo esforzándose en sus interiores para que se sientan premium y hay que decir que sinceramente tanto los ajustes como la calidad de los materiales es sobresaliente. Además de destacar por tener unos materiales que se sienten de calidad tanto al tacto como a la vista también es un interior más sostenible ya que para su construcción se han usado materiales reciclados como el papel, diferentes tipos de fibras e incluso los asientos son de piel vegana fabricados con componentes de madera de eucalipto. Con respecto a la anterior generación el habitáculo ha crecido en parte debido a su batalla que ahora ha ganado 20 milímetros más que lo cierto es que se notan. El volante como no podía ser de otra manera cuenta con dos radios como ya hemos visto en otros hermanos de gama, la pantalla central puede ir de 8 a las 10,25 pulgadas y el cuadro en instrumentos es 100% digital. La nueva forma de los asientos delanteros también ayudan a mejorar el confort de los ocupantes de las plazas traseras, unos ocupantes que además disfrutan de espacio de sobras incluso si miden más de 1,8 metros tanto para las piernas como para la cabeza y como curiosidad en los laterales de los asientos encontramos un puerto USB para que podamos cargar el móvil o cualquier otro dispositivo si es necesario. A mi del Nilo me sorprende como un coche que no es tan grande por fuera porque no hay que olvidar que mide 4,42 metros de largo pueda tener tanto espacio en el habitáculo e incluso cuenta con una capacidad máxima de maletero de hasta 451 litros que además es muy diáfano y permite que se pueda aprovechar mejor el espacio. El Kia Niro 2022 de la misma manera que la primera generación está disponible en tres versiones electrificadas. La primera y más convencional es su mecánica híbrida autorrecargable HEV, la segunda es la versión FEV o híbrida enchufable y para terminar contamos con la versión ENIRO que es 100% eléctrica. Cada una de estas versiones dispondrá de hasta tres acabados diferentes, el acabado Concept, el Drive y el Emotion. La versión que estamos probando hoy es la híbrida autorrecargable HEV que cuenta con un motor de combustión que genera 105 caballos y un motor eléctrico que impulsa el vehículo de 44, en total suma una potencia máxima de 141 caballos que no está nada mal teniendo en cuenta que es un híbrido convencional que no llega a los 1400 kilos de peso. Las versiones híbridas enchufables o FEV, a pesar de ser ligeramente más pesadas, son capaces de acelerar más rápido de 0 a 100 gracias a la mayor potencia de su sistema de propulsión, que en este caso es de 183 caballos de potencia. Lógicamente el sistema eléctrico ayuda bastante a conseguir estas cifras. Además, gracias a su batería de 11,1 kilovatios hora, consigue una autonomía 100% eléctrica de hasta 65 kilómetros, por lo que cuenta con el distintivo medioambiental de cero emisiones y además homologa un consumo cada 100 kilómetros de menos de un litro de combustible. Este Niro FEV es uno de los híbridos enchufables que homologa una mejor media de consumo del mercado y eso lo convierte en un vehículo perfecto para absolutamente todo, tanto para el día a día para ir a trabajar sin consumir combustible, como para viajar cuando sea necesario. Juan, en el Niro hay tres niveles de equipamiento, ¿en qué se diferencia cada uno de ellos? Partiendo de la base, que todas las versiones son muy completas, el inicio de la gama, el concept parte de llantas de aleación de 16 pulgadas, pantalla táctil de 8 pulgadas con sistema Android Auto y Apple CarPlay y cámara trasera, aparte de que todas las gamas son automáticas. Si nos pasamos a la media, incorporamos ya sensores de parking traseros y delanteros, pantalla táctil de 10 pulgadas con conectividad en línea y GPS incorporado y la tapicería mixta de piel y tela. Si ya pasamos a la última gama, el Emotion, las llantas pasan a ser de 18 pulgadas, la tapicería específica, lunas oscurecidas, portón trasero automático y el control remoto con la llave. ¿Y qué elementos de seguridad y confort destacarías? En elementos de seguridad destacaría la frenada de emergencia, que se basa en que el coche es capaz de frenar automáticamente si se nos cruzara un peatón, un anciano, un niño, una bicicleta, un coche, moto, etc. Primero nos avisaría y si en caso que no frenáramos, el frenaría automáticamente. Luego, en temas de confort, el sistema de control de crucer adaptativo, un sistema de conducción autónoma a nivel 2, en el cual el coche ya puede ir completamente solo durante 15 segundos. Mantiene una distancia con el coche de enfrente, se mantiene el centro del carril y se adapta a las velocidades de la vía. Y al igual que en su anterior generación, existe una última versión electrificada 100% eléctrica, se denomina Eniro y cuenta con una autonomía eléctrica mixta WLTP de 463 kilómetros, que lógicamente aumenta en caso de circular exclusivamente por ámbito urbano. Su batería tiene una capacidad de 64,8 kWh y el motor ofrece una potencia máxima de hasta 204 kWh, por lo que es capaz de acelerar de 0 a 100 kWh en tan solo 7,8 segundos. Además, la carga de la batería del Eniro es bidireccional, lo cual quiere decir que una vez tengamos la batería del coche cargada, podremos utilizarla para cargar otros vehículos como por ejemplo una bicicleta eléctrica u otros dispositivos e incluso suministrar energía alternativa para nuestro hogar. El Eniro 100% eléctrico, como es de esperar, es muy confortable, ya que su motor eléctrico no genera vibraciones al habitáculo, pero lo sorprendente es que en esta versión híbrida autorrecargable, las vibraciones son imperceptibles también, por lo que en general toda la gama del Eniro tiene un confort de marcha muy bueno. Esta versión es super equilibrada, se siente ligera porque lo es, va bien en curva y filtra a toda la perfección sin ser blanda. Sin duda, el peso es uno de los mejores aliados para bajar el consumo y para transmitir al conductor su agilidad y dinamismo. Lo que más me ha gustado de este nuevo Kia Eniro es su confort de marcha, la espectacular relación calidad-precio y la carga bidireccional de la batería. Así que ya lo sabes, si te ha gustado esta prueba, recuerda suscribirte a nuestro canal de Quadis, dale like, deja en los comentarios qué te ha parecido este vídeo y entra en quadis.es para ver todos los vehículos de nuestros más de 100 concesionarios oficiales. ¡Suscríbete al canal!